Bueno. Han cortado la luna. Qué hermosas cositas que has hecho. Alúdame. Con las plastilinas. Ahí está. Ay, qué hermosas cosas que has hecho. ¿Y cómo le vamos a llamar a eso? Plastilinas. Plastilinas de florcitas. Florcitas, plastilinas. Y empanadillas también. Ah, esas son galletas. Qué bien. ¿Y estos son ñoquis? Sí. ¿Ñoquis hechos? Ay, yo entiendo un buenito. Sí, yo también. Esos son ñoquis hechas con? Empanadillas. Esto es plastilina. Sí, ¿no? ¿Dónde está el molde de peine? No sé. Acá está. Con este molde de peine. Alúdame. Alúdame. Espera, acabes así y se hace un ñoqui. Con el peine. Amé. El ñoqui. Ahí está, no ñoqui. Así que todos van a comer eso en la fiestita. Qué linda fiestita que está haciendo. Antonella con sus nenas. Qué hermoso. Le va a dar de comer todas esas cosas. Qué hermosa. Qué hermosa. Dame eso. Claro, no puede estar en la fiestita estas cosas. Ay, se cayó el George. Levantalo para que esté bien en la fiestita. Oh, se cayeron todos. Hola, George. ¿Te gusta la fiestita? Sí. ¿Qué te gusta comer? Muchas cosas. ¿Como qué? Voy a pasar una mesa. Te vas a caer. Mira, mira, come eso. Come eso. No quiero. Un gusanito hecho con plastilina. Todos comen la comidita. ¿No quieres comer esto? Otro gusanito. Todos comen una comidita. Ay, qué gusanito hermoso. Hecho con el peine. El peine hace así y se hace el gusanito. Todos comen su comidita. Ah. George, ¿te gusta la comidita que hace Antonella? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Vete a comer todo. Bueno, ahí voy. Esperá. ¿Por qué? ¿Qué tengo que esperar? Tienes que esperar. ¿Qué? Tengo hambre. Mira si quieres comer estas cositas que están todas. Mmm, qué rico. Qué rico. Quiero comer ya. Nham, 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 nham. Ahora sí, estoy muy contento porque ya he comido y he probado todo. Todo. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Gracias, Antonella. Gracias, Antonella. Me encanta tu comidita. Mmm, qué rico. Y mi hermanita Pepa, ¿dónde está? Está durmiendo. Oh, galleta de chocolate. Nham, 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 nham. Una galleta de Pepe. Mmm, qué rico. Qué rico. Me encanta, Antonella. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Quiero hacer un pastel. ¿De qué? De frutilla. Mmm. No, no es de frutilla, es de chocolate. Mmm, yo quiero comer ese pastel. ¿Dónde está? Acá en el piso. ¿Tiene chip de chocolate? Sí, mucho, mira. A ver. ¡Guau! ¿Me convidas un poquito? Espera. No, ¿puedes cortarlo con el cuchillo? Porque si no te vas a lastimar. Ah, bueno. Espero entonces. Me gusta mucho portarme bien. Así me vuelvas a invitar a la fiestita. Nona, ¿me da un cuchillo? A ver. Me da un cuchillo. Dale. Nham, 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 nham. Qué rico. Ahora toma un poco de agua. Gluc, 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 gluc. Me encanta, Antonella. Me gusta mucho lo que me das. ¿Por qué te gusta mucho? ¿Me la puedes calentar un poco al agua? Ven, no sé qué calienta. Caliéntamela, por favor, en tu microondas. Ay, un huevo frito pegado. ¿Ya está? se está calentando. ¿Ya está? ¡Uy! ¡Está caliente! ¡Ten cuidado! ¡Sí! ¡Ten cuidado, por favor! ¡No te vayas a quemar! ¡Uy! ¡Está medio calentito! ¡Pero me gusta! ¡Pero me gusta! ¡Gracias, Antonella! ¡Me gusta lo que me das! ¡Agua! ¡Muchas gracias! ¿Vos querés agua de verdad? ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero son peluches! ¡Bueno, Antonella! ¡Yo soy de verdad, no de mentirita! ¡Ay, cómo! ¡Ya se va a calentar! ¡Si quieres, anda tomando esto! ¡Y yo! ¡Anda tomando eso! ¡Acaba de decir! ¡Va! ¡Y la toquita! ¡Hay dos tortas! ¿Cuál quieres? ¡Ay! ¡La chicorata o esta! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! ¡Un poquito de cada una, por favor! ¡Meno! ¡Pero son para todos! ¡No! ¡Bueno, un poquitito! ¡Un arcoíris! ¡Qué rico! ¡Rápido, rápido! ¡Quiero! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Me gusta mucho! ¡Por favor! ¡Ya te doy, George! ¡George! ¡Ya te doy! ¡Dejate prendido el microondas! ¡Mira! ¡Tiene luz! ¡Estoy preparando una fiesta, George! ¡Ah, bueno! ¡Y te vamos a invitar! ¡Porque es tu fiesta! ¡Bien! ¿Entendés? ¡Sí! ¡Es tu fiesta! ¡Mmm! ¡Es tuya, no! ¡No es mío! Antonella, ¿me podés dar un poquito de jugo? ¡Ya te doy! ¡Quiero juguito! ¡No, de la máquina! ¡Arriba! ¿De qué es eso? ¿De cuál? ¡Eso! ¿Esto? Sí ¡Eh, me han comprado! ¿Qué es? En el súper ¿Qué es? Una máquina de pez ¡Ah, bueno! ¡Haceme! ¡Ay, qué hermosa! Muchas gracias, Antonella Estaba exquisita ¡Chau!